Hola, este domingo vamos a escuchar una parábola para dejar más en claro lo que Jesús enseña al diseñar la oración del Padre Nuestro. En esa oración decimos Señor perdónanos, así como nosotros también sabemos perdonar a los que nos ofenden. La parábola que vamos a escuchar este domingo nos habla de aquel Rey que perdona a uno de sus sirvientes toda una deuda enorme que había contraído, con mucha paz. Pero este que había sido perdonado no supo perdonar a su compañero aquella deuda insignificante y por eso el Rey se molestará. ¿Cómo es posible que yo que te perdoné, tú no supiste perdonar? Esta es precisamente la expresión para nuestro examen de conciencia, porque Dios siempre te ha perdonado, esperando que tú también sepas perdonar a los demás. ¡Gracias!